Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas. Hoy empezamos con el que supongo que será el libro más triste de Agatha Christie. Triste no por el libro, por la historia del libro, sino por el libro en sí, ya que es el último caso de Hércules Porot, nuestro amigo bigotudo. Y bueno, antes también, para quien no me conozca, yo soy Ezequiel y daros un par de recomendaciones para que sigáis bien las lecturas. Y es que como veis en la imagen, abajo a la izquierda, al final de cada vídeo, encontraréis una ventanita en la que si le pincháis os llevará directamente al siguiente capítulo, siempre y cuando esté grabado, porque si no, pues habrá cuatro ventanitas en la que, bueno, si le pincháis os llevará a otra lectura, por si os apetece alguna que otra. Además, si vais a la página de inicio del canal, en la pestaña de listas, encontraréis todos los libros que hay y si seguís la lectura desde ahí, os saltarán también los capítulos en orden cuando termine el vídeo. Y durante la lectura también, pues os pondré una imagen con lo que son los personajes que hay en el libro y así no os liáis a ver quién era esta persona, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, vamos a seguir, vamos a empezar con la lectura, que espero que te guste y ganarme así también tu me gusta y tu suscripción, que ya sabéis, es gratis y a mí me ayuda muchísimo a seguir con las lecturas. Y nada, pues vamos allá, a por el último caso de Poirot. Capítulo 1 ¿Quién es el que, en el momento de revivir una vieja experiencia o de sentir una antigua emoción, no se ha notado asaltado por cierta repentina idea? ¿Yo he hecho esto antes? ¿Por qué estas palabras han de impresionarle a uno siempre tan profundamente? Esta fue la pregunta que me formulé cuando me hallaba sentado en mi compartimiento del tren, mientras contemplaba el paisaje plano de Aseks. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde la última vez en que yo hiciera aquel mismo viaje? ¿Había sentido entonces, absurdamente, que lo mejor de la vida había terminado para mí? ¿Había sido herida o en aquella guerra que para mí sería ya siempre la guerra? ¿Un conflicto bélico que sería borrado ahora por otro segundo y más desesperado? El joven Arthur Hastings había pensado en 1916 que era ya un ser maduro, viejo. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza el pensamiento de que para mí la vida se hallaba solamente en sus comienzos. Había estado desplazándome, aunque yo no lo sabía, para enfrentarme con el hombre que había de dar forma a mi vida, que había de modelarla mediante su influencia. En realidad, me disponía a pasar una temporada junto a mi antiguo amigo, John Cavendish, cuya madre, vuelta a casar recientemente, poseía una casa en el campo. Una casa llamada Stiles. Yo solo había estado pensando en la renovación de una antigua amistad, sin prever que en el mínimo plazo de tiempo iba a sumergirme en todas las oscuras complicaciones de un crimen misterioso. En Stiles vi de nuevo a aquel hombrecillo extraño que se llamaba Hércules Poirot, a quien había conocido antes en Bélgica. ¡Qué bien recuerdo mi desconcierto al contemplar la figura cojeante del gran bigote, deslizándose calle arriba! ¡Hércules Poirot! Desde aquellos días había sido el más querido de mis amigos. Su influencia había moldeado mi existencia. En su compañía, lanzados a la caza de otro asesino, yo había conocido a mi esposa, la más cordial y dulce de las mujeres. Descansa ahora en tierra argentina. Murió tal como ella hubiera podido desearlo, sin prolongados sufrimientos, sin ser presa sucesivamente de las debilidades de la vejez. Pero dejó aquí un hombre que se sentía muy solo y desdichado. ¡Ay, si yo pudiera volver atrás, desandarlo andado, vivir la vida de nuevo! Si aquel hubiera podido ser el día del año 1916, en que por vez primera me dirigía a Stiles. ¿Cuántos cambios habían tenido lugar desde entonces? ¿Cuántos huecos se advertían entre los rostros familiares? El mismo Stiles había sido vendido por los Cavendish. John Cavendish había muerto. Su esposa, Mary, aquella fascinante y enigmática criatura, vivía en Devonshire. Lauren habitaba en África del Sur, en compañía de su esposa e hijos. Cambios. Notaba cambios por todas partes. Pero había una cosa que era la misma. Me dirigía a Stiles para reunirme con Hércules Poirot. Esto resultaba raro. Stiles Kurt, Stiles, Isex. Me había quedado estupefacto al recibir su carta, con ese encabezamiento. Llevaba sin ver a mi viejo amigo un año, casi. En nuestro último encuentro, yo había experimentado una fuerte impresión, quedándome muy entristecido. Era un hombre ya muy viejo, convertido en un inválido, o poco menos, por efecto de la artritis. Se había trasladado a Egipto con la esperanza de mejorar su salud, pero había regresado peor de allí, según me contaba en su carta. No obstante, el tono de sumisiva era más bien optimista. ¿Verdad que se siente usted intrigado, amigo mío, al ver el lugar desde el cual le escribo? ¿A viva antiguos recuerdos, no? Pues sí, me encuentro aquí, en Stiles. Imagínese, esto es ahora lo que suele denominarse una casa de huéspedes. Está regida por un típico coronel británico, muy a la antigua usanza, y Puna. Es su esposa. Bien, entendí. ¿Quién la hace funcionar? Es una buena administradora, pero posee una lengua de vinagre, y el pobre coronel sufre mucho por tal circunstancia. Yo, en su lugar, ya le hubiera lanzado un hacha a la cabeza. Vi su anuncio en un periódico, y quise de nuevo volver al sitio que fue mi primer hogar en este país. A mi edad, uno disfruta siempre reviviendo el pasado. Luego, he tenido ocasión de conocer aquí a un caballero, un vagonet, que es amigo del patrono de su hija. Esta frase hace pensar en un ejercicio de lengua francesa, ¿verdad? Inmediatamente, concibo un plan. Él quiere convencer a los Franklin de que deben venir a pasar aquí el verano. Yo, a mi vez, pretendo persuadirle a usted. De esta manera, coincidiremos todos aquí. Nos encontraremos en famil. Todo resultará muy agradable. Por consiguiente, mi querido Hastings, de Piché Vu, preséntese aquí con la mayor celeridad posible. He reservado para usted una habitación con baño. Todo está modernizado ahora, si bien al estilo del viejo y querido Stiles. En lo tocante al precio, estuve regateando con la señora del coronel Luttrell, logrando llegar finalmente a un arreglo très bon marché. Los Franklin y su encantadora Judith llevan aquí unos días. Todo está dispuesto, de modo que no se moleste en inventar pretextos. Aviento. Suyo siempre, Hércules Poirot. Las perspectivas eran muy seductoras, así que los deseos de mi antiguo amigo no cayeron en saco roto. No había ataduras serias que me retuvieran. No había instalado todavía definitivamente mi hogar. De mis hijos, uno de los chicos se encontraba en la armada. El otro se había vuelto a casar y explotaba el rancho en la Argentina. Mi hija Grace había contraído matrimonio con un militar, hallándose en aquellos momentos en la India. Secretamente, Judith, mi otra hija, había sido siempre la acaparadora de todos mis amores y preferencias, aunque jamás la había comprendido. Era una chica morena, extraña, reservada, apasionadamente independiente. A veces se había enfrentado conmigo, dejándome profundamente disgustado y confuso. Mi esposa se había mostrado siempre más comprensiva, asegurándome que en Judith no se daba una falta de confianza hacia nosotros, sino que se hallaba gobernada por una especie de enérgico impulso. Pero mi mujer, al igual que yo, había estado también preocupada con la chica. Los sentimientos de Judith decía eran demasiado intensos, demasiado concentrados, y su reserva la privaba de la necesaria válvula de seguridad. Pasaba por raros periodos de cabilosos silencios. En otras ocasiones se mostraba feroz, amargamente parcial. Era, indudablemente, el mejor cerebro de la familia. aceptamos por ello alegremente su pretensión de cursar estudios universitarios. Había cursado su bachillerato de ciencias con aprobochamiento, logrando el puesto de secretaria de un doctor que estaba dedicado a la investigación de las enfermedades tropicales. La esposa del médico en cuestión era casi una inválida. Ocasionalmente me embargaron ciertas inquietudes, preguntándome si la dedicación de Judith a su trabajo y la devoción que sentía por su jefe serían o no indicios reveladores de que se estaba enamorando. Me tranquilizaba un poco el carácter puramente profesional de su relación. Creo que Judith sentía un especial cariño por mí. Lo malo era que por naturaleza resultaba poco efusiva. Se mostraba a menudo desdeñosa e impaciente ante mis ideas, que calificaba de sentimentales y de anticuadas. Con franqueza, delante de mi hija me ponía nervioso muchas veces. Mis meditaciones quedaron interrumpidas en este punto por la entrada del tren en la estación de Stiles, St. Mary. Esta, al menos, no había cambiado. Había transcurrido cierto periodo de tiempo, pero continuaba instalada en plena campiña, sin una razón aparente que justificara su existencia. Mientras mi taxi se deslizaba por el centro de la aldea, sin embargo, advertí muchas de las huellas que suele dejar el paso del tiempo. Stiles & Mary había sufrido alteraciones que casi impedían su identificación. Vi gasolineras, un cinematógrafo, dos hoteles y filas de viviendas uniformadas, de las que suelen construir en todas partes los organismos oficiales. Después, me enfrenté con la puerta de la cerca de Stiles. Aquí parecía uno volver a los viejos tiempos. La parte cubierta de vegetación se hallaba como siempre, en general, por el camino interior de la finca se veía descuidado. asomando por entre la gravilla algunas matas. Por fin divese la casa. Exteriormente no presentaba ninguna alteración. Eso sí, andaba, necesitaba de un buen repaso de pintura. Al igual que cuando llegara allí por primera vez, años atrás, descubrí una figura de mujer inclinada sobre los macizos de flores. Tuve la impresión de que se me paralizaba el corazón. Luego, aquella figura se hirguió avanzando hacia mí. Me reí de mí mismo. Nadie hubiera podido imaginar un mayor contraste con la robusta Evelyn Howard. Se trataba de una señora de edad, de frágil aspecto, con los cabellos muy blancos y ensortijados, rosadas mejillas y unos ojos azules muy fríos, que no se avenían con sus modales, excesivamente afectuosos para mi gusto. —¡Oh! Usted debe de ser el Capitán Hastings, ¿verdad? inquirió. —¡Vaya! Aquí me tiene con las manos sucias de tierra. ya ve que no me es posible estrecharle las suyas. —¿Nos sentimos encantados de verle por aquí? —¿La de cosas que hemos oído contar acerca de su persona? —Bueno, debo presentarme. Soy la señora Lutrell. Mi esposo y yo compramos esta finca en un arrebato de locura y estamos intentando hacer de ella un pequeño negocio. No sé cuándo llegará ese día. He de hacerle una advertencia, no obstante, Capitán Hastings. Soy una mujer de negocios. Suelo amontonar extra sobre extra y si no los hay, me los invento. Los dos nos echamos a reír como si se hubiera tratado de una broma del mejor gusto. Pero yo pensé que lo que acababa de decir la señora Lutrell era, probablemente, la verdad. Tras sus maneras de mujer ya entrada en años y Cortés vislumbré una dureza de pedernal. Aunque la señora Lutrell ocasionalmente afectaba un leve acento irlandés, no corría sangre irlandesa por sus venas. Me encontraba ante una pose. Pregunté por mi amigo. ¡Oh, pobre Messie Poirot! ¿Con qué ansiedad ha esperado su llegada? El corazón se derretía a una, aunque lo tuviera de piedra. Me ha tenido muy preocupada al verle sufrir como sufre. Estábamos avanzando ya hacia la casa. Ella empezó a descalzarse los guantes para jardinería que había estado usando. Algo semejante me ha ocurrido con su preciosa hija, continuó diciendo la señora Lutrell. Es una muchacha encantadora. Todos la admiramos muchísimo. Sin embargo, yo, por el hecho de ser una mujer de otro tiempo, estimo que es una pena y hasta un pecado que una joven como ella, que debería estar asistiendo constantemente a fiestas y bailando con chicos de su edad, se pase la vida entre conejillos de indias e inclinada ante un microscopio. Estas tareas deben ser desempeñadas por otra clase de mujeres. ¿Dónde está Judith? Pregunté. ¿Anda cerca de por aquí? La señora Lutrell hizo una mueca. Pobre muchacha. Se pasa la vida encerrada en el estudio que se encuentra hacia el fondo del jardín. Se lo alquilé al doctor Franklin, quien lo ha llenado de todo género de chismes y bichos. Conejillos de indias, ratones, etc. Animalitos. Bueno, creo que no soy una persona enamorada de la ciencia, Capitán Hastings. Oh, aquí viene mi esposo. El coronel Lutrell acababa de doblar la esquina de la casa. Era un hombre alto, de suaves maneras, con muchos años encima, una faz cadavérica y unos ojos azules y cálidos que contrastaban con los de su esposa. Tenía la costumbre de darse continuos tirones de una de las puntas de su pequeño y blanco bigote. Tenía unos modales, casi constantemente, de persona indecisa, nerviosa. George, el Capitán Hastings acaba de llegar. El coronel Lutrell estrechó mi mano afectuosamente. Ha llegado usted en el tren de las cinco y cuarenta, ¿eh? ¿En qué otro tren hubiera podido llegar y presentándose a esta hora? Inquirió la señora Lutrell con viveza. Bueno, ¿y eso qué más da? Enséñale su habitación, George. Luego, puede ser que desee ver a Messie Poirot. ¿O prefiere usted que antes de nada le sirvan una taza de té? Le aseguré que no me apetecía tomar una taza de té en aquel momento y que lo que realmente ansiaba era saludar cuanto antes a mi amigo. El coronel dijo, De acuerdo, vámonos. Espero que su equipaje haya sido llevado arriba. ¿Eh, Daisy? La señora Lutrell respondió muy ásperamente. ¿Eso es cosa tuya, George? Yo he estado ocupada con el jardín. No puedo encargarme de todo, ¿verdad? No, no, claro. Yo, yo me ocuparé de eso, querida. Seguí al hombre hasta la escalinata de acceso, en la entrada principal de la casa. Aquí nos encontramos con un individuo de grisáceos cabellos, de constitución no muy robusta, que salía a toda prisa, armado con unos grandes prismáticos. Cogeaba levemente y su rostro tenía una expresión ansiosa, infantil. Manifestó, tartamudeando un poco. Junto al psicómodo hay un par de detenidos. Al entrar en el vestíbulo, Lutrell me dijo, Ese es Norton, es un tipo muy agradable. Los pájaros le traen loco. Vi junto a una mesita un hombre de gran talla que, evidentemente, acababa de telefonear. Levantando la vista, declaró, Daría cualquier cosa por poder colgar, arrastrar y descuartizar a todos los promotores y constructores. Nunca hacen nada que esté bien, malditos sean. Su ira era tan cómica y desesperada que los dos nos echamos a reír. Me sentí inmediatamente atraído por aquel desconocido. Era muy bien parecido, pese a haber rebasado ya los 50 años y su fe estaba muy curtida por el sol. Daba la impresión de haber vivido siempre al aire libre. Podía considerársele perteneciente a un tipo de hombre cada vez más y más raro, un inglés de la vieja escuela, directo, franco, aficionado a los grandes espacios. Parecía estar impreso en él el don del mando. No me quedé nada sorprendido cuando el coronel Lutrell me lo presentó, diciéndome que se trataba de Sir William Boyd Carrington. Había sido, según supe, gobernador de una de las provincias de la India, en cuyo cargo había sabido cosechar muchos éxitos. Era renombrado como una escopeta de primera clase, habiendo practicado durante años la caza mayor. Me dije, entristecido, que en los días de degeneración que vivíamos ya no se daba aquella clase de hombres. Muy bien, dijo Sir William. Me alegró de ver en persona un famoso personaje, Monami Hastings. Se echó a reír. Ese viejo y querido belga se pasa los días hablando de usted, ¿sabe? Ah, también está su hija. Una chica preciosa, por cierto. No creo que Judith hable mucho de mí, repuse sonriendo. Naturalmente, es demasiado moderna para eso. Las chicas de ahora parecen sentirse molestas cuando se ven obligadas a admitir la existencia de un padre o una madre. ¿Los padres? Contesté. Son una desgracia, prácticamente. Mi interlocutor se echó a reír. Bien, no hay que tomar las cosas por lo trágico. Yo no tengo hijos, lo cual es peor. Su Judith es una muchacha muy agraciada, pero terriblemente seria. Es algo que me parece bastante alarmante. El hombre descolgó el teléfono de nuevo. Espero, Lutrell, que no le importe que envíe al diablo a la primera telefonista que me atienda. No soy un ser muy paciente, como ya sabe. Desahóguese, replicó Lutrell. Empezó a subir por la escalera y yo le seguí. Me llevó hacia el ala izquierda del edificio y al final de un pasillo. Comprendí que Poirot había hecho reservar para mí la habitación que ocupara anteriormente. Se habían efectuado algunos cambios allí. Avanzando por el pasillo, gracias a que había algunas puertas abiertas, vi que los grandes dormitorios de antaño habían sido convertidos en otros de menores dimensiones. Mi habitación seguía igual, casi. Ahora contaba con agua caliente y fría y una pequeña parte de ella había sido acotada con un mamparo divisorio para que tuviera cuarto de baño. Había sido dotada de esos muebles modernos y baratos que tantos me disgustaban. Hubiera preferido para ella otros que si hubiesen avenido mejor con el estilo de la vivienda. Mi equipaje estaba en la habitación. El coronel me explicó que la de Poirot quedaba exactamente enfrente. Se disponía a llevarme hasta ella cuando se oyó un grito abajo en el vestíbulo. ¡George! El coronel Lutrell se sobresaltó como un caballo nervioso. La mano derecha se le fue a los labios. Yo yo seguro que le agrada todo lo que ha visto. Utilice el timbre cuando desee algo. ¡George! Ya voy ya voy querida. El coronel se alejó corriendo por el pasillo. Me quedé un momento inmóvil mirándole. Luego con el corazón latiéndome más aceleradamente eché a andar llamando a la puerta de la habitación de Poirot. Bien pues aquí lo vamos a dejar por hoy. Vais a decir qué malo eres nos has dejado aquí con las ganas de ver a Poirot. Bueno ha sido culpa de Agatha Cristina. Bueno por cierto este hombre el coronel Lutrell y su mujer ¿verdad? La tiene ahí tiene al coronel ahí en la palma de su mano ¿no? Como se suele decir. Bueno en el próximo capítulo veremos el reencuentro de nuestros dos amigos y nada lo dicho espero haberme ganado tu me gusta y tu suscripción espero que hayas disfrutado de la lectura y nos veremos en la siguiente en el capítulo 2. Muchas gracias por todo y hasta luego.